Luego de que el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación solicitara sincerar las cifras oficiales de los fallecidos por COVID-19... Ningún compatriota que haya fallecido como consecuencia del COVID-19 debe quedar fuera de registro oficial. Lo menos que puede hacer el Estado es transparentar las cifras. La muerte de cada peruana y peruano es una pérdida irreparable para el país y nos afecta a todos. Expreso una vez más nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y sus seres queridos. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dio un cálculo aproximado de las víctimas a causa de la enfermedad. Pensamos que son entre 43.000 personas que han tenido que perder la vida en este momento. La gran mayoría por COVID-19, algunas de ellas probablemente no sean por COVID-19. Las personas fallecidas por coronavirus, las que tenemos caracterizadas por una prueba específica, son cerca de 8.000. Luego a eso tenemos que, perdón, son 18.000. Son 8.000 las personas sospechosas con criterio médico y tenemos en el SINADEF una diferencia que puede llegar a 19.000 personas más. Han pasado cuatro meses desde que se inició la cuarentena en nuestro país. ¿A qué se debería que recién se estén dando las cifras exactas de fallecidos por la enfermedad? Para tener un mejor concepto, conversamos con el infectólogo, el doctor César Cárcamo, que nos dio más detalles al respecto. El problema es solamente de mala comunicación. Confirmar un caso no siempre es fácil. Por ejemplo, nos llega una persona con una prueba rápida positiva y el certificado de función dice que falleció. Eso no es suficiente para decir que ha muerto por COVID-19. Entonces tenemos que ir a averiguar qué dice el certificado de función respecto a su causa de muerte y dice paro cardiorrespiratorio. Es un certificado de función mal llenado. No han puesto los datos. Indicó que establecer la cifra exacta de fallecidos demanda cierto tiempo. Tiempo que las autoridades no pueden esperar para tomar las acciones contra la enfermedad. Los tomó. Si al médico le parece que era COVID-19, lo contamos. Si no tiene prueba molecular, no tiene prueba rápida, igual lo contamos. Entonces esa es la cifra que es oportuna, viene bien rápido, pero viene más cruda. Esa es la que usamos para estimar en diferentes ciudades cuántos hay. Se espera que se puedan conocer las cifras exactas para que así nuestras autoridades puedan tomar acciones rápidas a fin de controlar la expansión del coronavirus.